Señor Intendente Municipal, Gustavo Benedetti, señora Inspectoras de Nivel Inicial, Viviana, señora María Luisa, autoridades, secretarios, familias y estudiantes, tengan todos muy buenos días. Muchísimas gracias por estar presente, acompañándonos en este día. Comenzamos a transitar hoy un nuevo ciclo lectivo y como todo comienzo, se generan las expectativas de un año de trabajo que seguramente nos pondrá de frente cada día a nuevos desafíos. En el camino, seguramente habrá obstáculos que sortear, pero que sin duda, como comunidad educativa, trabajaremos para que estas dificultades sean aprendizajes a considerar, teniendo como premisa de que saber ser, saber hacer y aprender a ser, se plantean como un asunto coléctico, es decir, basado en el saber convivir. Y si de convivencia hablamos, será necesario trabajar en base al modo de convivir, desafío fundamental a través de la implementación de los acuerdos escolares de convivencia. La educación sexual integral también será un trabajo fundamental con propósitos claros de que en este convivir constituye un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje, tendiente a que las y los estudiantes integren distintas dimensiones que intervienen en el respeto por el propio cuerpo y el de otras personas. A lo largo del año, se irán abordando distintas actividades que promuevan la participación de todos, sabiendo que la escuela, sin el compromiso y acompañamiento de las familias, no puede sostener las trayectorias escolares de nuestros estudiantes. Toda institución requiere una organización. Por eso el año 2020 nos presenta una conformación diferente, tanto en el plantel docente y auxiliares de servicio. La comunidad está dispuesta a trabajar. Todos, de alguna manera, nuestro aporte es valioso, sumamente valioso. Nos organizaremos del siguiente modo. La señora Susana Lorano, directora interina en uso de licencia hasta el pasado mes de diciembre de 2019, se reintegra al ámbito escolar frente a actividades que serán de acompañamiento administrativo. Por ello, quien les habla, estaría a cargo de la dirección en carácter de directora suplente, mientras jure esa recalificación laboral de la señora Susana. Frente a primer grado, este año continuará la señorita Romina Linares. En segundo y tercer grado, trabajará la señorita Magalita Verna. En cuarto y quinto grado, será la señorita Mirta Morales. Y nuevamente, quien les habla, trabajará en sexto grado. La profesora Julia Rinaudo, trabajará como profesora de educación física desde ya varios años como lo viene haciendo. En jornada extendida, contamos con la continuidad de la señorita Mirta Morales este año en el campo formativo de literatura etícica. La profesora Gabriela Eguiberto, en educación artística música. Y el profesor Federico Bianciotti, en lengua extranjera inglés. En el servicio PICOR, continúa la señora Liliana Contreras y la señora Victoria Riva. En servicios auxiliares, seguirá la señorita Marcela López y se incorpora la señorita Priscila Zapata. De este modo, queda conformado este equipo de trabajo. Dispuesto a atender en lo que cada uno nos corresponde a los estudiantes de nuestra comunidad. Sin lugar a dudas, es necesario contar con el acompañamiento de la Asociación Cooperadora. También será reformulada la organización a través de la renovación en el mes de abril. Para finalizar, quiero agradecer la gestión del señor Intendente Municipal y a su equipo de trabajo en este tiempo que lleva en su mandato en atender a las necesidades planteadas a través de obras mediante FODEME, Fondo de Mantenimiento de Edificios Escolares de la Provincia, y recursos municipales, ya sea en la pintura exterior del edificio, pintura de aulas, arreglo de sanitarios, realización de una vereda perimetral, limpiezas de patio, entre otras obras que aún restan finalizar. De todo lo expresado, queda en nosotros emprender el camino a recorrer. Quiero agradecer nuevamente la presencia de todas las autoridades. Nos ha sido una gran sorpresa poder contar con ustedes, bueno, a pesar de que estábamos previstos para otra organización. Muchas gracias a los estudiantes y sus familias. Gracias por acompañarnos en este primer día de clases. Feliz inicio del ciclo lectivo 2020 para todos. Muchas gracias. La señora directora María Eugenia Sánchez. Buenos días a todos. Bueno, yo no uso papelitos. Solamente es un orgullo que hoy, el primer día de clases, iniciando el ciclo lectivo 2020, tengamos la presencia del actual intendente señor Gustavo Benedetti, toda su comitiva, a la señora inspectora de zona Viviana 2029, a la señora inspectora de educación física, que no tiene gusto de conocerla, a nuestro jefe comunal y a todo el equipo municipal, a mis compañeras de primario que son mi sostén, a mis compañeras auxiliar, que son mi mano derecha, a todos los padres, a los alumnos, y bueno, qué decirles que, lo que no haya dicho Andrea, que tengamos un buen año, que esté lleno de dicha, que tengamos un buen trabajo, a pesar que a mí me espera bastante, como verán, somos muchos, así que les doy la bienvenida a los papás nuevos, de mis jardineritos, a los de sala de cuatro, a los de sala de cinco, que ya están, les doy el mayor éxito a los de primeritos, a mis niños que salieron el año pasado, y bueno, a trabajar, a luchar por un año más y también agradecerle al señor Gustavo por las tareas realizadas a último momento, de baños y de cosas que surgen cuando hay que comenzar las clases. Así que, le doy la bienvenida a todos, los esperamos cuando quiera y como dijo Andrea, no teníamos previsto este acto, pero son bienvenidos. Muchísimas gracias. Todos bienvenidos a este nuevo ciclo lectivo 2020, un año con muchos desafíos, mucho tiempo pensando en esto de la educación, qué educación queremos para nuestros niños, desde la escuela, nuestro foco son ellos, la enseñanza, qué contenidos aprenden, qué bagaje cultural llevan desde la escuela y para eso, en ese camino y para enfrentar esos desafíos, necesitamos de todos, de todos, como lo dijo la señora directora, el señor intendente, necesitamos el acompañamiento de todos, principalmente de las familias. Yo les pido a las familias que acompañen a sus hijos a la escuela, todos los días que tengan que asistir. Si hay errores, lo hablemos, si tenemos desafíos, lo hagamos juntos, pero siempre con el mismo foco y la misma meta que son los niños. hoy nuestros niños y nuestra sociedad necesitamos de todos porque estamos en crisis, ustedes saben cómo está la sociedad hoy y la única institución que medianamente está pisando en este sentido con mucha importancia es la escuela. entonces, apoyemos a la escuela, apoyemos a los docentes, apoyemos a todos los padres, la familia y entre todos hagamos una educación de privilegio para nuestros niños. Sin educación no somos nada. Entonces, apostemos a que esto, que empiece en el nivel inicial, que lo empezamos con salita de cuatro, por razones de espacio y de partida no podemos iniciar con la sala de tres, pero eso es un propósito y un objetivo que tenemos pensado en este año para que pueda surgir el año que viene. Pero como todos tenemos que hacer toda una investigación, tenemos que ver la matrícula, todo por eso es que no se ha podido este año iniciar. Así que bienvenidos a los docentes también que nos encuentren juntos trabajar juntos y, bueno, apostar a esta educación y a este nuevo ciclo del activo que viene con muchas novedades. Inclusive, desde el Ministerio hay bastantes directivas en cuanto al nivel inicial, muchos cambios, se está hablando de la jornada de la ampliación horaria de cuatro horas con profesores de ramos especiales, eso es muy bueno, estamos resignificando muchísimo el nivel inicial. Porque también tenemos que tener en cuenta que en el nivel inicial se enseña. Ya los chicos no vienen a jugar, ellos vienen a aprender. Hay un diseño curricular, hay aprendizajes que ellos tienen que aprender en el trayecto que inician en el nivel inicial. Por eso ellos tienen una modalidad muy particular que aprenden jugando. Por eso necesitamos siempre el acompañamiento de todas las familias. Y bueno, qué mejor que hoy empezar un nuevo desafío y veremos cómo lo terminamos, pero siempre creo que lo terminamos muy bien. Muchas gracias por estar y acompañarnos en este día muy especial. A mí no me conocen mucho, soy la Infectora de Educación Física, quería darles las buenas días a todos, me encantó compartir con ustedes, es medio raro que un Infector de Educación Física esté dando vuelta acá en los actos, pero bueno, es para que ustedes también me conozcan, a los niños y a las docentes, a la comunidad toda, buenos augurios para este 2020, pensar un poco en hablar de calidad y hablar de educación y hablar de esas palabras difíciles como es la inclusión y demás, es complicado y es un trabajo conjunto, por eso estoy acá, porque Educación Física no puede no ser parte de ese trabajo conjunto, de ese trabajo entre todos. Bueno, no quiero cansar mucho porque ya nos escucharon a tres, pobre gente. Bueno, muchos éxitos para este año. Gracias.